Hola mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a este subcanal, yo soy Claribel McIntyre y pues en esta ocasión les traigo un tutorial para saber como recibir notificaciones de nuestros canales favoritos a los que nos suscribimos y pasa de que nos suscribimos y no recibimos notificaciones y eso es a causa de que no damos clic en un botoncito el cual es el que nos va a avisar cuando nuestro youtuber favorito sube videos entonces yo les voy a mostrar esta vez como debemos suscribirnos y hacerlo correctamente para recibir las notificaciones entonces comencemos, lo primero que van a hacer pues es ir a buscar el canal al que ustedes se quieren suscribir escribir el nombre y pues bueno yo ya tengo listo aquí el canal al que me voy a suscribir y pues bueno lo siguiente que hacemos después de buscar a la persona pues venimos y damos clic aquí en el botón rojo de suscribirse, suscribirse, suscríbete, subscribe, ok entonces le damos clic aquí a este botón, ok allí ya estamos suscritos la cosa es que no solamente le den clic aquí porque entonces lo que va a pasar es que se suscriben claro que sí pero no van a recibir notificaciones si no hacen lo siguiente que es venir a este botoncito que está aquí a la par y entonces ustedes le dan clic y esto es lo que pasa, sale esta ventanita y aquí dice enviarme todas las notificaciones de este canal entonces ustedes vienen aquí en este cuadrito y le van a dar clic y entonces le dan guardar y ya está el trabajo hecho ustedes van a recibir todas las notificaciones de sus youtubers favoritos, de sus canales favoritos de cada vez que esta persona suba videos y pues bueno mi gente yo espero que este video les haya sido de su agrado que les haya servido y si fue así por favor dejen deditos arriba, suscríbanse al canal si no lo han hecho y comenten y pues bueno mi gente saben que les envío todo mi amor, toda la buena vibra, amor y paz recuerden todas las bendiciones de Dios y nos seguimos viendo en los próximos videos, bye bye